Ella me provoca a mi, me pone rápido Y yo siendo cocote como un palomo Ella le compro de todo Ella es una malévola Que no le importa na' Es rabia de la calle Una chica mala es una de Zacatán Y yo le doy de todo por el todo Si, y ella no me da na' Le compro de todo por ese todo Y ella na' que na' Yo le doy de todo por el todo Y ella no me da na' Le compro de todo por ese todo Y ella na' que na' Esa malvada Me recuerda a mi hermana De la dos, no sé cuál es más mala Mi hermana tiene el chulo jodido Y eso mismo ella está haciendo conmigo Ella me pide falta, di que pa'l salón Porque fin de semana iba de vacilón Yo primando en bacano, dándole de todo Haciendo cocote que pa' allá voy yo Por estar maquinando que iba a llevarme Saco la pinta, di que pa' cambiarme Con la noto chivo y ni quiere hablarme Y me viene tu cuento que se le hizo tarde Y me viene tu cuento que se le hizo tarde Y yo le doy de todo Por el todo Sí Y ella no me da na' Le compro de todo por ese todo Por palomo que soy Y ella na' que na' Yo le doy de todo Por el todo Y ella no me da na' Le compro de todo por ese todo Por el baraza Y ella na' que na' Ella me provoca un win Me pone rápido Y yo siendo cocote como un palomo Y ella la compro de todo Y es una malévola Que no le importa na' Es rabia de la calle Una chica mala Es una desatata Y yo le pido a Dios Y me ayude con esa mujer Y me tiene a pinta No sé qué voy a hacer Y si con ella voy a enloquecer Y ya to' El estón Y el estón Que la lleve de compro Y le compre Con ella me deja Yo te voy a ser sincero Cuando la miro me siento impotente Y ella me pone rápido de la mente Y no me importa lo que diga la gente Porque tiene un cuerpo bacano Una cintura dura Figura con curva y nalga que retumba Y el muerto te lo saque en la tumba Y la pela le lleva Porque tiene un cuerpo bacano Una cintura dura Figura con curva y nalga que retumba Y el muerto te lo saque en la tumba Ella me provoca un win Me pone rápido Y yo siendo cocote como un palomo Ella le compro de to' Ella es una malévola Que no le importa na' Es rabia de la calle Una chica mala Es una desacatar Yo le doy de to' Por el to' Si Y ella no me da na' Le compro de to' Por ese to' Por palomo que soy Y ella no es que na' Yo le doy de to' Por el to' Y ella no me da na' Le compro de to' Por ese to' Por el baraza Y ella no es que na' Es de lo que ella Es de lo que ella Sabia el estón En la casa matando a la liga Manny Magia En Reggae produciendo Estudios Acme Ricos no mueres Mueve Mueve Radical de los huevos Fight G Mana E M.C. Manuel Manu esta ver en la casa Virus Design Joe DJ Trasor El Nitro Franty Frey Ariel Polanco El Corillo L'Onesio Dima 3 Estamos matando la calle M.C.O.S.E. M.C.O.S.E. M.C.O.S.E.